Los animales y los humanos han coexistido desde el principio de los tiempos, pero te sorprenderá saber hasta dónde llega esta coexistencia. Ningún ser humano es 100% humano. Nuestro cuerpo está formado por toneladas de bacterias e incluso de parásitos, de los que ni siquiera nos damos cuenta. El entorno diverso del cuerpo humano lo convierte en el lugar perfecto para que otros organismos encuentren refugio, mientras uno hace su vida cotidiana sin saber ni siquiera qué es lo que vive dentro de él. Desde una serpiente de metro y medio que se arrastra hacia la boca de una mujer mientras duerme, hasta un parásito que se instala en el interior de un ojo humano y un gran número de gusanos que infestan la boca de una mujer. En este video echamos un vistazo a 10 animales que se encuentran viviendo dentro de los humanos. Gusano en el ojo humano El ojo humano es un órgano fascinante. Nuestros ojos están expuestos directamente al medio ambiente. Esto significa que son básicamente los más vulnerables a una serie de enfermedades infecciosas transmitidas por parásitos. Aunque el ojo humano cuenta con su propio conjunto de mecanismos de defensa, estas barreras anatómicas pueden ser vulneradas con mucha facilidad. A veces, las infecciones fúngicas del ojo son causadas por el contacto del ojo con objetos infectados, pero la mayoría de las infecciones parasitarias del ojo son causadas por el transporte sanguíneo de ciertos microorganismos directamente al ojo. En este caso, la presencia de un parásito en el ojo de esta persona ha pasado desapercibida durante mucho tiempo, simplemente porque el huésped nunca lo ha sentido. Pero se ve claramente que las pinzas sacan a un gusano considerablemente largo del interior del ojo, lo que hace que todo parezca sacado de una pesadilla. Araña vive dentro de la oreja de un hombre Un gran número de especies de arañas prefieren vivir en entornos húmedos, donde pueden poner sus huevos fácilmente. Pero que una araña se ponga cómoda dentro de la oreja de un hombre es algo que nunca se había oído. Hasta ahora, este hombre de China acudió al hospital tras experimentar una extraña sensación de hormigueo en el oído, que pensó que era una irritación o una reacción alérgica a algo. A simple vista, los médicos no pudieron ver nada. Sin embargo, al examinarle con un microscopio, descubrieron que una araña se había introducido en su oído y vivía en el interior de su canal auditivo. Tras intentar sacar al insecto con unas pinzas, pero sin conseguirlo, los médicos acabaron por expulsarlo, inundando los oídos del hombre con gotas para los oídos. Afortunadamente, la criatura no dejó ninguna tela araña o huevos. De lo contrario, ¿quién sabe qué podría haber pasado? Pez vivo atascado en la nariz de un niño. Cuando estás en el agua, los peces de pequeño tamaño pueden nadar fácilmente por tus orejas y fosas nasales, y cuando no consiguen encontrar una salida, deciden hacer su hogar en el ambiente húmedo del cuerpo humano. Cuando este joven saltó al pozo de agua cercano a su casa, no tenía ni idea de que un pequeño pez había nadado dentro de su fosa nasal izquierda. Unas horas más tarde, sintió una especie de obstrucción cuando intentó respirar. Entonces, el niño acudió a un médico que descubrió que la obstrucción estaba siendo causada por la presencia del pez. Lo peor es que el pez estaba vivo y se resistía cuando el médico intentaba sacarlo. El procedimiento de extracción duró unos 30 minutos luego de mucho dolor, antes de que el pez fuera finalmente retirado de la fosa nasal del niño, permitiéndole respirar de nuevo. GUSANOS VIVEN EN LA BOCA DE UNA MUJER Los gusanos no suelen elegir huéspedes vivos porque les gusta alimentarse de materia muerta y en descomposición, ya sea de humanos, animales o plantas. Por eso, fue una sorpresa que un dentista de la India encontrara gusanos moviéndose por la boca de una mujer, retorciéndose y causándole un gran malestar. La razón por la que estos pequeños insectos habían conseguido crecer y vivir dentro de la boca de la mujer era su falta de higiene dental, que había provocado una enfermedad llamada miasis oral, en la que los tejidos de la boca son invadidos por parásitos y las encías empiezan a deteriorarse. Durante el proceso de extracción, la mujer está sedada, pero se puede ver hasta qué punto los parásitos han invadido su boca. SANGUIJUELA VIVA DENTRO DE CUERPO HUMANO Las sanguijuelas son conocidas por tener uno de los mayores apetitos del reino animal. A pesar de su pequeño tamaño, estas criaturas pueden ingerir fácilmente una cantidad de sangre 5 veces superior a su propio peso. Las sanguijuelas suelen adherirse al cuerpo humano por fuera, donde chupan su sangre, pero esta sanguijuela se las ha arreglado para entrar en los pulmones de una persona, obstruyendo las vías respiratorias. Esto no solo puede provocar dificultades para respirar, sino también enfermedades graves como neumonía y meningitis si se deja que el parásito invada al huésped durante más tiempo. Pero eso no es todo, porque esta persona también está albergando tiña dentro de su cuerpo ya infectado, lo que la pone aún más en riesgo de desarrollar infecciones respiratorias. En este caso, los médicos intentan empujar a ambas criaturas hacia la boca de la persona para poder entrar y extraer estos parásitos extraños antes de que las cosas empeoren. Una serpiente de 4 pies es extraída de la boca de una mujer Si bien las serpientes se consideran manjares en algunas partes del mundo, esta ingesta definitivamente no fue voluntaria. Mientras que las serpientes suelen ser los reptiles que pueden tragarse casi cualquier cosa, esta serpiente decidió invertir los papeles y mientras una mujer dormía, el reptil se metió lentamente en su boca, bajando por todo su estómago. Cuando la mujer se despertó, obviamente sintió que algo bloqueaba la mayoría de las partes de su cuerpo, interrumpiendo su respiración y funcionamiento. Cuando fue al médico, lograron sacar una serpiente de 4 pies que había hecho del cuerpo de la mujer su hogar. Cucarachas se meten en la oreja de un hombre Las cucarachas están consideradas como una de las criaturas más fuertes de la Tierra, que son casi totalmente invencibles. Las cucarachas pueden sobrevivir a bombardeos, a varios pisotones y a fuerzas que son 900 veces más fuertes que sus cuerpos porque nacen con habilidades curativas naturales. Pero esta cucaracha fue más allá y decidió acomodarse en la oreja de un hombre. El hombre ni siquiera se dio cuenta de que albergaba un insecto en su canal auditivo antes de que empezara a experimentar una cantidad increíble de dolor, tras lo cual fue a ver un médico que lo examinó y descubrió que una pequeña cucaracha atascada en su canal auditivo era la causa de todo el dolor. Hormigas construyen una colonia dentro de una niña Las hormigas son insectos sociales, lo que significa que les gusta vivir en grandes grupos en los que cada miembro tiene su propio papel, la reina, las obreras y los machos. Normalmente, estas colonias de hormigas se forman en el suelo. La arena y las rocas desempeñan un papel importante en su construcción, pero esta familia de hormigas decidió elegir un lugar poco convencional para trabajar y procrear el interior de la oreja de una niña. Shreyadarhi, de Desa, Jugurat, se dio cuenta de que todos los días le salían hormigas de las orejas. Cuando acudió al médico, se descubrió que la niña de 12 años albergaba un gigantesco nido de hormigas en su canal auditivo sin siquiera saberlo. Aunque las hormigas picaron a Shreyadarhi, nunca experimentó ningún dolor e incluso sus escáneres DTC son completamente normales. Los médicos lo han intentado todo, llegando incluso a asfixiar a las hormigas para ayudar a liberar a Shreyadarhi de este problema, pero nada parece funcionar y la colonia siempre consigue sobrevivir. Gusanos éstridos permanecen en el interior de los brazos de una mujer después de haberla mordido. Los gusanos éstridos son parásitos que se introducen en la piel de su huésped al morderle y utilizan la herida para abrirse paso hasta el tejido subcutáneo, que es donde se instalan. Eso es exactamente lo que han hecho estos gusanos tras morder a esta mujer. En el clip, se ve a los médicos pinchando las heridas de la mordedura y metiendo las pinzas para sacar los grandes parásitos antes de que hagan más daño. Escarabajo provoca un fuerte dolor en el oído derecho. En realidad, es muy común que los bichos viajen al interior de los oídos humanos y se queden allí hasta ser detectados. Ahora bien, los escarabajos son insectos que pueden dar una mordedura desagradable. Con sus mandíbulas bien desarrolladas, las picaduras de escarabajo son definitivamente dolorosas, así que solo se puede imaginar lo que puede ocurrir cuando este insecto consigue meterse en el oído de una persona, donde se las arregló para mantenerse vivo y pasar desapercibido durante días. El huésped humano se había sometido a un implante coclear días antes de que el insecto invadiera su cuerpo, por lo que en un principio se pensó que el dolor se debía al procedimiento. Cuando los médicos descubrieron el insecto, este había muerto y pudo ser extraído fácilmente del canal auditivo del paciente. Y bien, comenta abajo lo que quieres ver a continuación. Recuerda darle un pulgar arriba a este video y suscribirte a Salvajemente para ver más. Nos vemos en el próximo video.